En otra información, los bomberos sufocaron el incendio que afectó este martes la vivienda del expresidente de la República, Joaquín Balaguer, en el centro histórico de la ciudad de Santiago. El siniestro se produjo en la parte de atrás de la infraestructura. Hasta ahora se desconocen sus causas. Dentro de la casa vivían dos monjas, quienes al momento del fuego no se encontraban en el lugar. Negocios cercanos a la casa de Balaguer se vieron afectados por llamas. Además, Alexis Moscat, coronel del Cuerpo de Bomberos de Santiago, informó que solo la parte de arriba de la vivienda resultó afectada por el fuego al ser un falso piso en madera. La familia Balaguer donó la propiedad a la arquidiócesis de Santiago en el año 1997.